Buenas tardes, me encandilan las luces. Bueno, gracias primero por la invitación. Estuve charlando hace un ratito con Fabián Vítolo mientras venía para acá, que me comentó un poco cómo había transitado su charla, y con no poca sorpresa, bastante parecida a la que había preparado yo, porque no suelen pasar estas cosas al trabajar tanto tiempo juntos. Pero bueno, yo le voy a tratar de dar otra mirada, y los temas que él ya haya visto los pasaremos de largo. Si bien mi tema era atención presencial versus atención digital, bueno, al dirigir un equipo de gestión de riesgos, intenté ponerle también una impronta relacionada con los diferentes riesgos que abordamos frente a las dos modalidades de atención. Esta es la hoja de ruta que vamos a transitar. La telemedicina como un eje central del movimiento de innovación a nivel mundial en general, y dentro de lo que es innovación en salud. El cambio cultural, cuáles son los nuevos riesgos que aparecen, cuáles son las nuevas formas de relacionarnos entre nosotros como equipo de salud y con nuestros pacientes, y médico-paciente mano a mano, cómo resulta en la teleconsulta. Bueno, no vamos a hablar de los beneficios de la innovación tecnológica en relación a la comunicación en salud, porque supongo que de esto han tenido muchas charlas previas, pero bueno, obviamente que representa un enorme avance, un acercamiento social a todos los sectores que no tienen acceso a la atención de la salud como en las grandes ciudades. Favorece la comunicación del equipo, el Garrahan, ya hace muchísimos años trabajando en esto de poder llevar interconsultas especializadas y de calidad a sectores pediátricos que nunca hubieran podido llegar a este tipo de atención. El tener a mano una interconsulta especializada en horarios son lugares donde no la tendríamos, la disposición de la consulta para aquellos pacientes que no se pueden acercar a un centro asistencial. Bueno, los beneficios evidentemente son muchos, a mí me toca ver la otra cara, ver qué riesgos genera toda esta nueva actividad. Y entonces tenemos que ver que los riesgos tienen que ver con distintas clasificaciones que tiene hoy la telemedicina o la telesalud, creo que de esto también han hablado bastante. Y, bueno, los riesgos hay que clasificarlos de acuerdo a si estamos hablando de una consulta, si estamos hablando de una formación de profesionales, si estamos hablando de formación o capacitación a personal no médico, a la comunidad en general, si estamos hablando de teleasistencia, no es lo mismo. Esto hoy es un enorme abanico que tiene adentro distintos componentes. La definición, ya también la deben haber visto, así que yo me quería centrar en cosas importantes. La definición de la OMS establece que la distancia tiene que ser un factor crítico. Sin embargo, hoy en realidad también estamos haciendo teleconsulta en lugares donde no es un factor crítico. El intercambio de información, que no es lo mismo que comunicación, y este es uno de los riesgos. Cuando tener muchos datos no significa que estemos bien comunicados. Y esto me parece que es uno de los grandes riesgos. Entonces, estas cuestiones de la definición son las que vamos a ir abordando a lo largo de la charla. Y creo que toda esta innovación para los profesionales de la salud y para quienes hacemos gestión de riesgos es una enorme ola que, si no la gestionamos adecuadamente, además de todos los beneficios, se puede transformar en un tsunami. Y entonces tenemos que pensar cómo gestionar el cambio cultural, cómo gestionar este cambio dentro de lo que es la cultura del equipo de salud y la cultura de la sociedad en general. Si la regulación nos acompaña en todo esto, que como veremos, no, y en muchos aspectos la regulación está atrás. Y por último, estos nuevos riesgos, cómo tomamos conciencia de que existen y cómo los gestionamos. ¿Por qué? Porque me toca participar en distintas instituciones o en distintas organizaciones que implementan un programa de telemedicina o de teleatención o de teleconsulta. Y cuesta, en este entusiasmo y en esta pasión por avanzar por este camino, cuesta a veces parar un poquito y sentarse a evaluar los riesgos. Y a mí ya me ha tocado participar en un par de reclamos judiciales que tienen que ver con esta falta de valoración de los riesgos, con no documentar adecuadamente ese proceso de consulta. Y hoy tenemos, ahora les voy a mostrar en un ratito, dos causas judiciales, una en el ámbito civil y una, lamentablemente, en el ámbito penal, con un médico procesado por homicidio culposo por una consulta que hizo por la web. Y que lamentablemente no quedó documentada de ninguna manera más que en la historia clínica de la médica que recibe la consulta y que registra el doctor tal, dijo en la interconsulta tomar tal y tal medida. Este fue un caso, se los cuento ahora, es un caso de la provincia de Buenos Aires, un interconsultor que va a esa institución dos veces por semana y el resto se maneja telefónicamente o por una vía de contacto por internet para no poner marcas. Le hacen una consulta por una paciente embarazada que supuestamente estaba con un cólico renal y él contesta verbalmente por esta vía de comunicación digital que bueno, que la verdad que no podía acercarse, que si le podían derivar a la paciente y que si no, como opción B hicieran y les da un par de sugerencias, en realidad más que indicaciones, porque nunca había visto a la paciente. La médica registra en la historia clínica que mantiene una interconsulta con el doctor fulano quien le indica y hace el listado de indicaciones y este médico queda registrado en un documento privado de mucho valor probatorio que es la historia clínica. La paciente embarazada no tenía un cólico renal, tenía una apendicitis y se muere. Entre los médicos denunciados por pérdida de chance y por la muerte de la paciente estaba este interconsultor. Nos está costando todavía en el proceso penal probar que en realidad nunca vio a la paciente. La interconsulta existió de una manera semiformal porque él advirtió que había que verla a la paciente, pero todo eso no está guardado ni registrado ni documentado en ningún lado. Por supuesto que la médica que recibe la consulta dice, no, yo hice lo que me dijo el doctor, que es el especialista. Y ahora estamos en una suerte de ver cómo este médico que en realidad por ayudar dio un par de sugerencias termina involucrado en una causa penal. Entonces, estas cuestiones nosotros los médicos que tratamos de poner el hombre, que tratamos de ayudar cuando estamos lejos y sabemos que tenemos más conocimiento que el que está a cargo del paciente de pronto en eso o en esa especialidad. Y a veces no medimos el impacto de nuestra opinión o de nuestras palabras, ni tampoco cómo esto queda adecuadamente documentado o acreditado a la hora de tener que probarlo ante un mal resultado. Bueno, teleasistencia, ¿por qué lo puse? En realidad yo me iba a dedicar más a teleconsulta, pero me pareció interesante ver cómo desde el punto de vista social los modelos de teleasistencia pueden brindar tanta ayuda y tanto acompañamiento. Leía un trabajo donde hablaba que el 35% en una población española de ancianos de tercera edad, esto generaba tanta contención y cuidado que los pacientes asistían presencialmente mucho menos a los servicios de guardia y de urgencias. Entonces, los inicios de la teleasistencia están íntimamente ligados a los orígenes de la telecomunicación. Inicialmente en situaciones de urgencia y hoy también en todo lo que tiene que ver con cuidado de poblaciones vulnerables. Entonces, si bien esto es un enorme avance y yo creo que permite un muy buen cuidado, un mejor cuidado de poblaciones seleccionadas, tiene como característica el ser un servicio centralizado, que los profesionales estén en un entorno físico común, que manejen políticas de atención similares, es muy importante aún cuando no sea una teleconsulta y estemos brindando un servicio de teleasistencia, que existan reglas claras. Y este va a ser un poco el mensaje de toda la charla, el tema de las reglas claras. Porque si la persona que está recibiendo este servicio y que acepta recibir este servicio no sabe exactamente cuáles son las condiciones o no las entendió bien, quizás en razón de su discapacidad o de su edad, tiene que haber otra persona responsable que acompañe a ese paciente que sí pueda entender las reglas de juego y las limitaciones y que no nos encontremos, como nos pasó hace poquito, con un pedido de auxilio en un paciente con dolor precordial, en un servicio de teleasistencia que no contaba con un móvil, pero esto la familia y el paciente no lo sabían, creían que lo que habían contratado incluía un móvil que saliera corriendo. Y el reclamo no fue un reclamo judicial, esto fue una queja, tuvo que ver con mi mamá llamó, que tenía dolor de pecho y ustedes no hicieron nada. La llamada se cortó, no estaba previsto hacer algo, el servicio estaba limitado a un montón de actividades casi programadas, de consultas de bajo riesgo, pero cuando uno tiene un servicio de atención las 24 horas, puede pasar esto, puede pasar que alguien llame en una situación de urgencia. A nosotros nos pasó en Subimedical, cuando hay alguien que esté del equipo, bueno, cuando empezamos a pensar en la teleconsulta, bueno, una de las primeras cosas que planteamos es si la persona se nos descompone ante nuestros ojos, lo estamos viendo por la pantalla y está solo, ¿qué hacemos? Y transitamos un camino, primero decíamos, bueno, no, entonces hay que llamar al call center y el call center le manda un móvil y nos dimos cuenta que en un momento estábamos entrando en un círculo del que nunca íbamos a salir y esto ya no era una teleconsulta, estábamos en otro lugar. Entonces, este equilibrio y este sentarse a reflexionar sobre los límites del servicio que uno está pretendiendo dar y cómo el receptor, el usuario de ese servicio entiende los límites de cobertura y los alcances que tiene lo que le estamos brindando. Por otro lado, ya pasé la diapositiva, pero me olvidé de algo importante, está el tema de la confidencialidad, porque muchas veces esa persona que atiende no es un profesional médico, pero sí se encuentra comprendido bajo el secreto profesional. Entonces, ¿cómo regulamos todo esto? ¿Cómo queda de vuelta documentado y acreditado ese servicio? ¿En dónde lo guardamos? ¿En qué formato guardamos ese llamado o esa consulta? ¿Y cuánto tiempo lo guardamos? ¿Tiene que ser igual que el plazo de guarda de la documentación médica tradicional o no? Ahora lo vamos a ir desarrollando. El paso siguiente es médico y paciente, mano a mano. Digital, presencial, ¿es lo mismo? Y entonces hablamos de teleconsulta. Y la teleconsulta, y yo me voy a centrar un poco en esto, porque me parece que tiene que ver con lo que me pidieron, no vamos a hablar de interconsultas, ni vamos a hablar de capacitación, nos vamos a centrar en la relación médico-paciente y los riesgos de esta nueva relación por vía electrónica. Y entonces tenemos dos grandes grupos, la teleconsulta de un paciente conocido o la teleconsulta brindada a través de un servicio de telemedicina. Y acá entro en un tema que me dijo Fabián que ya había tratado un poco, que es, mis pacientes me consultan todo por WhatsApp. Creo que esto es, yo además sigo haciendo medicina asistencial, cuando entro en las fotos de Google, en el medio de la foto de mis hijos, me aparecen lesiones de un paciente, una herida posquirúrgica. La verdad que hoy es muy difícil manejar el tema del WhatsApp, pero también es muy importante hacerlo, es muy importante gestionarlo. Porque esto, sobre todo con los pediatras, con los obstetras, si no, y hoy con los clínicos, yo soy clínica, no tiene límite. Entonces, estos tres ejemplos, que en realidad los saqué de una nota del diario Perfil, donde el pediatra le llegan estas consultas todos los días, estoy en la farmacia y no está el remedio, estoy en el súper y no hay nutrilón, tiene un cumpleaños pero tiene fiebre, ¿qué hago? Esta demanda y esta necesidad de ya, la respuesta inmediata, nos pone a los profesionales en una situación casi hasta de acoso. Y entonces, si bien tiene beneficios, obviamente, y por eso creo que todos tendemos a dar respuestas por WhatsApp, la sugerencia que nosotros en grupo armamos fue tener en el Estado, no se reciben consultas por WhatsApp, por ejemplo. Si bien es un servicio, si bien uno tiene la ventaja de conocer el paciente, si bien sabemos que esto probablemente le ahorre estudios innecesarios si va a una guardia y que nosotros le podamos dar una respuesta más personalizada y acorde porque lo conocemos, tiene demasiadas desventajas. Es una consulta no remunerada, que esto tiene que ver con el valor, el valor de nosotros como profesionales y del servicio que uno brinda. No documentada, porque esto todavía, el tema probatorio en la justicia del WhatsApp es relativo, si bien estamos empezando a introducir, ya está el mail y el WhatsApp es lo próximo que viene, pero hoy por hoy es relativo. La forma de comunicarse y qué entiende cada uno con los simoticones puede generar a diferencia de criterio y se pierde el derecho a la privacidad y a la intimidad del profesional. Lo mismo con respecto al mail, para mí los consejos más importantes de vuelta es reglas claras, es tener una respuesta automática que diga que si esto es una urgencia no es la forma de contacto, que uno va a estar disponible en un lapso de tiempo pero que la respuesta no va a ser inmediata. Hay una serie de respuestas que deberían salir en forma automática para que estemos protegidos y es una decisión libre y personal. El médico puede perfectamente decidir no hacer consultas por mail. Cuando la teleconsulta es un servicio, tenemos que pensar cuál es el alcance, qué pasa con la regulación, si puede reemplazar y en qué situaciones la consulta presencial y si esto es realmente avanzar o en algunas cosas es retroceder. Entonces, armé una pequeña clasificación de los riesgos y los riesgos están asociados a la comunicación, están asociados al pensamiento médico. A mí como internista les diría que es una de las cosas que más me preocupa. La exaltación de los datos y la reducción de la clínica a un procesamiento de información. Los riesgos asociados a la confidencialidad y a la intimidad del paciente. Los riesgos asociados a la incertidumbre legal. Los riesgos muy ya legales con respecto a la jurisdicción, sobre quién tiene que recaer, sobre el que recibe la información, sobre el que la brinda. Y los riesgos asociados a la dignidad del trabajo profesional. La comunicación, todos los años la tenemos en las metas, en las metas 2019, sigue mejorar la comunicación efectiva. Ahora, ¿cómo mejoramos la comunicación o cómo gestionamos la correcta comunicación en esta consulta electrónica? De por sí, los médicos somos complicados a la hora de comunicarnos. El primer chiste, usted tiene petequias, bradicardias, santomas. Bueno, muchas veces así hablamos en una consulta presencial, marcando una fuerte distancia entre nosotros y el paciente. Este es el valor que le damos en el segundo chiste al consentimiento informado, al derecho del paciente a recibir información sobre lo que vamos a hacer en su cuerpo y su salud. Y estos son dos cuadros de nuestra realidad en la diaria asistencial presencial. Pero también estos son cuadros de la realidad, ¿no? El acompañamiento, todo lo no verbal, el apoyo, el dar la mano, el acompañar en silencio, el leer entre líneas, cuando el paciente viene por una consulta y en realidad en la mitad nos damos cuenta que lo que nos quiere preguntar es otra cosa. Y realmente todo esto, la comunicación no verbal, cura y acompaña. Y creo que esto sí se pierde en la consulta a distancia. Porque hay un montón de cosas que pasan en ese encuentro, que tienen que ver hasta con una cuestión energética y que es muy difícil hacerlo en una consulta digital. Que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con el contacto, con un marco de intimidad, con la empatía que se genera, con la escucha activa, con el clima. Yo creo que esto es lo más difícil de reemplazar. De hecho, estamos trabajando mucho hoy en el entrenamiento de los médicos jóvenes en relación a la comunicación. Hoy, a mí me toca coordinar el programa de reporte y gestión de incidentes en anestesia y hoy todos los anestesiólogos que cursan por manejo de crisis, cursan por un módulo que me toca dirigir a mí sobre comunicación en crisis. ¿Cómo comunicar? Este año en SOGIBA, en el Congreso de Obstetricia, me tocó compartir una mesa sobre cómo comunicar. Entonces, la comunicación es un tema ya en la medicina presencial. Entonces, mucho más acá, a distancia, cuando solo tenemos lo verbal. El segundo punto, y ya me queda poquito tiempo, es el pensamiento médico. El proceso de diagnóstico y elección del tratamiento es súper complejo. Se nutre de un montón de elementos que uno va creando a lo largo de la consulta. Nuestro cerebro trabaja a mil revoluciones por minuto y vamos uniendo no solo los datos, no solo los datos del laboratorio, no solo la información técnica que nos dice el paciente, ¿no tiene vómito? ¿no tiene vómito? Se integran la historia, los gestos, las actitudes, lo que dice el familiar, pero es vital la semiología y el examen físico. Me cuesta imaginar una consulta sin tocar al paciente, sin revisarlo. Creo que lamentablemente esto se ha perdido mucho y muchas consultas presenciales, en muchas consultas presenciales el paciente se va sin que lo revisen. Pero esto no nos habilita a creer que está bien. Yendo al marco regulatorio, hay un vacío, esa imagen tiene que ver con el vacío en el marco regulatorio específico, si bien hay un plan nacional de telesalud, vi que ya se habló de esto antes, así que no lo vamos a ver, pero en lo que a mí me toca, como especialista en gestión de riesgos, confidencialidad e intimidad están tratados en un montón de otras leyes, empezando por el código civil, la ley de derechos del paciente, la ley de muerte digna, la ley de avias data, el artículo 53 del código estableciendo el derecho a la imagen, y el profesional, aún en la forma digital, es garante de este secreto, con el riesgo de incurrir en un delito del código penal, que es la violación al secreto. Entonces, ¿tiene garantizado ese médico que se sienta a atender una teleconsulta, que todo esto esté garantizado? No lo sé, en algunas partes sí, en otras circunstancias no. Bueno, voy a ir más rápido, porque me acabo de quedar sin tiempo. Derecho a la imagen, artículo 53, prohíbe que se grabe, se firme y se hagan fotografías de las personas sin consentimiento expreso, nosotros lo utilizamos muchísimo en las instituciones, les voy a mostrar, creí que había puesto, tenemos un cartelito colgado en todos lados que dice, el equipo de salud no puede ser grabado, filmado ni fotografiado sin su consentimiento expreso, esto ayuda mucho a que el equipo de salud salga de lo individual, no quiero que me graves, a una política del código civil y de la institución. ¿Y cómo manejamos esto en una consulta digital? ¿Cómo sé que no la están grabando? ¿Cómo sé que no hay otras personas atrás? ¿Cómo sabe el paciente que no hay otras personas atrás? ¿Cómo se garantizan los datos del profesional, del paciente? ¿Es el que dice ser, no es? ¿Me muestra el documento? Bueno, esto también lo discutimos mucho, cómo acreditaba el paciente quién era antes de acceder a la consulta. Pero son cuestiones que hay que establecer y que el médico muchas veces es garante de lo que en realidad no sabe si puede ser garante. Vamos a pasar el consentimiento informado en honor al tiempo, pero en esto, ¿es consentimiento o es un reglamento? Porque hay que establecer de vuelta condiciones del servicio, límites, ¿qué pasa si durante la consulta ocurre una emergencia? ¿Alcanza el límite del reglamento o incurrimos en abandono? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Se encuentra implementada la integración de otras modalidades de atención? Por ejemplo, esto lo organiza un financiador. ¿Esto está acompañado del resto del proceso de atención o es una cuestión aislada y yo no tengo manera de tener una continuidad en el cuidado y entonces forma parte de un pedacito más de la fragmentación de la medicina actual? Son todos desafíos. Yo creo que hoy hacia adelante tenemos el desafío de superar un montón de barreras, también de comprender y aprender los límites y de generar un marco regulatorio específico. Y para terminar, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y muchas veces enormes esfuerzos por llevar adelante estos programas se pueden caer en algún eslabón que no contemplamos o que no tuvimos en cuenta. Así que a los que les toque implementarlo, está buenísimo, pero hay que sentarse un poco a reflexionar y hacer un análisis a modo de fallos y efectos de las cosas que nos pueden pasar en el transcurso de la implementación y el desarrollo de estos programas. Gracias.